Hoy está, miren nomás, eh Ay, setentas, es lo que estamos viendo el día de hoy Muy buenos Videos ¿Qué tal, eh? Un poco no hay presupuesto Así es, amigos y amigas Y puntos interreños Ok Fíjense que por ahí estaba checando De que en una página en internet Ya si te vas a casar, si vas a ponerte las ojo en el cuello Ay, pues Ahí les hacen la figura de ustedes No me quiero imaginar como va a ser mi monito Pero vamos a ver unos ejemplos A ver, aquí están unos Estos son los bueyes Y ahora que les hicieron el monito Para el pastel de bodas Ahí está, miren nada más Eh, qué tal, sí se parecen, ¿no? Vamos a ver un segundo ejemplo Estamos viendo aquí un segundo ejemplo Ahí están, estos son los reales Y ahora cómo quedan los monitos Así quedan los monitos para que los ponga Arriba del pastel ¿Saben cuánto cuesta hacer esta onda? Este detallito, este pequeño detalle Que te hagan los monos Más o menos Como tú eres Como tu vieja es O tu mascota incluso Pues cuesta la moda cantidad de Dos mil quinientos dólares Mil doscientos cincuenta por persona Así que si ustedes tienen para darse ese lujo Pues adelante Desperdicien su dinero Haciendo monitos, ñoños de ustedes Y de su vieja Antes de que se ponga gorda Y antes de que el güey se ponga Panzón y calvo Órale Continuamos con más videos de los setentas Aquí En las viejas del Nieblas TV En ausencia del Nieblas Los saluda El mismísimo Sensual Carismático Atrevido Y exótico Ché